¡Suscríbete al canal! Bueno, yo voy a ver una película Ah, bueno, después lo veo con vos Mmm, poción clonadora Ay, tiene la O Y yo me llamo Olivia, así que debe ser para mí Hola Y yo me llamo Y yo me llamo Ah, venís a ver la película ¿Qué haces con mi iPad? Olivia tomó la poción clonadora Hizo un clon maldito que la mató ¡No! ¿Qué haces con miad color? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!